bueno pues es un gusto estar aquí muchas gracias por este espacio pues la idea es reflexionar compartir con ustedes un par de reflexiones que tienen que ver con el día después qué es esto del día después y esta reflexión o esta inquietud comenzó o surgió a partir primero de ver cómo cuando llegó esto del COVID pues a la mayoría de nosotros nos tomó en curva difícilmente imaginábamos al final del año pasado al momento estar haciendo nuestra planeación estratégica que vendría algo así como lo que ahora estamos viviendo el golpe fue me parece rápido y ha sido un golpe profundo que nos hizo en un primer momento enfocarnos de lleno en ver qué era lo que estaba pasando fue un momento me parece de shock con motivo de esto del contexto actual he tenido la oportunidad de estar en un par de proyectos en el que les estamos dando seguimiento a distintos este directores de empresa de manera periódica para ver cómo va cambiando la forma en la que le están haciendo frente pues a los retos que nos trae el tiempo presente y en un primer momento algo que veía y de ahí surge mi inquietud con sobre el día después es que como el golpe fue imprevisto pues básicamente todos estábamos enfocados en ver qué era esto qué tanto me iba a golpear si realmente me tenía que preocupar por ello habrá quien se dio cuenta de esto antes habrá quien se dio cuenta de esto después y bueno pues todos estábamos enfocados en ver en comprender qué era de dónde venía qué impactos podría tener y luego en tenernos que meter en el confinamiento y en tener que adaptar los equipos como fuera era un de supervivencia me parece y muy poco se pensaba en el día después lo cual por otro lado es completamente razonable pero luego empezó también a hablarse de esto que se llama la nueva normalidad no ya avanzando en las semanas al correr del tiempo y de poder haber aplicado pues distintas decisiones para hacer frente al reto que teníamos se ha comenzado a hablar de la nueva normalidad y aquí solamente me gustaría hacer una aclaración porque esto esta segunda parte no por un lado el que todos estuviéramos enfocados y encerrados en la crisis y ahora que estemos todos enfocados en el tema de la nueva normalidad me parece que es importante que tengamos en mente una una apreciación que creo que puede tener un valor que es cuando pensamos en normalidad lo que es la normalidad es aquello que se encuentra en su estado habitual ordinario y yo cuando veo esa definición de normalidad lo habitual lo ordinario y volteo a ver afuera pues veo que hay todo menos algo habitual y hay todo menos algo ordinario que es lo que hay entonces afuera insisto podría ser una apreciación de término pero que que nos ayuda mucho a cómo actuamos a cómo le hacemos frente que es lo que veo afuera pues lo que hay afuera es una nueva realidad lo normal nos invita a actuar dentro de unos parámetros que nos imponen ciertas estándares de actuación lo normal nos invita a actuar de manera habitual la realidad cuando nosotros nos damos cuenta que lo que fuera lo que se encuentra fuera es la realidad nos invita a estar atentos a una realidad cambiante a una realidad desconocida a una realidad que tiene muchas caras muchas facetas muchos retos y muchos niveles ante lo normal yo me desplazo de forma pues eso tranquila como siguiendo un camino ya establecido ante una realidad desconocida yo estoy alerta atento a qué es lo que está pasando en mi entorno y cómo debo de responder esto insisto creo que es pues algo que vale la pena tener en mente me parece que nos enfrentamos ante una nueva realidad y que esa nueva realidad nos exige pues actuar de una manera determinada ante esto me parece que aparecen dos tentaciones una primera es una tentación que nos invita a esperar que después de la crisis del covil lo que venga sea un mundo mejor más humano más solidario más ecológico es una visión pues esperanzadora pero creer que eso va a llegar porque sí o sea como ya nos pasó la crisis lo que viene necesariamente es un mundo mejor pues es al menos ingenuo otra tentación que aparece es una tentación pesimista lo que nos esperaría sería un mundo lleno de inseguridad de inestabilidad política económica de adversidad un mundo que se parecería casi a un ambiente de posguerra no ya se habla ahora mismo de economías de posguerra y de modos de supervivencia que remiten todo este todo el tiempo a un lenguaje pues eso más de carácter bélico pero también creo que esta postura es tiene ingenuidad dentro de sí mismo bueno y entonces cuál es la propuesta la propuesta tampoco tiene nada extraordinario creo que es muy valioso en estos momentos tener ideas claras tener la mente abierta ante la realidad cambiante y demandante que está afuera pero también tener criterios firmes que nos permitan hacerle frente a esta realidad y aquí mi propuesta es pues muy sencilla el día después el día después de la crisis es un día cargado de posibilidad esto qué quiere decir cómo va a ser el mundo cuando la crisis haya terminado depende sobre todo de nosotros depende de la capacidad con la que respondamos ante el reto presente si respondemos de una manera irresponsable o dejando que las cosas se den como si fueran de manera automática pues entonces lo que nos esperaría sería un mundo cerrado un mundo lleno de lenguaje de supervivencia enfocado en cómo sobrevivo yo y que pondría me parece también esto es una cosa que veo mucha fe en la técnica porque en la medida en la que yo automatice las operaciones de mi empresa en la medida en la que yo le apueste al data análisis en la medida en la que yo le apueste a la inteligencia artificial en los procesos que tengo dentro de la empresa etcétera dependo menos de las personas y entonces si nos mandan a confinamiento ya no tendría problemas no entonces esta esta la técnica no tiene nada de malo quiero aclararlo pero el hecho de ponerlo como apostar de toda la técnica dejando a lado a las personas pues eso me parece que es la combinación desafortunada entonces el día después si afrontamos esta crisis sin responsabilidad y sin creatividad sería un día pues que en el que los pesimistas tendrían razón pero el día después que surgiría si nosotros afrontamos con creatividad con responsabilidad los retos que nos aparecen aquí y ahora entonces ese es un día después que sería esperanzador es un día que nos abriría a una nueva realidad complementaria plural integral en cualquier caso lo que quiero rescatar aquí es la idea de que lo que venga el día después depende de cómo actuemos hoy aquí y ahora nosotros y particularmente las personas que estamos en el ámbito de empresa porque tenemos una capacidad muy grande para influir en nuestro entorno esto depende como lo dije de cómo respondamos nosotros pero hay un gran reto que se nos presenta y este reto es que nos encontramos ante un presente que es demandante y es demandante por dos vías de manera ordinaria el ser humano tiende a atarse al presente por una serie de factores el primer factor es el factor de inercia tendemos a actuar de la manera en la que estamos acostumbrados a actuar y en la empresa si hasta ahora todo nos había ido bien actuando de una manera determinada pues es muy difícil que nos planteemos hacer grandes cambios en la forma en la que hemos actuado y que nos ha traído hasta el lugar en donde estamos entonces un primer elemento que nos ata al presente es la inercia pero luego hay otro elemento que tiene que ver con sesgos cognitivos es decir con una serie de prejuicios prejuicios que nos hacemos y que además están muy presentes en nosotros de manera más o menos consciente el primer prejuicio tendría que ver con la racionalidad limitada esto qué quiere decir que ante los problemas y ante los retos que se nos presentan en el día a día tendemos de forma natural a intentar resolverlos con los recursos que están más a nuestra mano más pronto olvidando olvidando que no todos los recursos que no tenemos todos los recursos para resolver los problemas ni los retos ni las decisiones que tenemos que tomar y no tendríamos por qué tenerlos lo que es importante es que identifiquemos esta tendencia ante las decisiones y los retos hay una tendencia natural a tratar de resolver con los recursos que tengo inmediatamente un segundo sesgo es la automaticidad que se refiere a lo que ya había explicado con el primer elemento de inercia o bueno que fortalece este elemento de inercia la automaticidad nos hablaría de los hábitos arraigados que tenemos que nos impulsan a hacer lo mismo una y otra vez de manera casi reflexiva luego está un tercer prejuicio que es el prejuicio de la disponibilidad ante las decisiones y ante los retos que aparecen tendemos a responder con la información que tenemos más fresca en ese momento ahora esto es peculiarmente riesgoso en un momento en el que todo el tiempo nos inunda de información es bueno tener información reciente pero importa también tener criterio para discernir entre la información que nos va llegando aparece luego el sesgo de la normalidad que también está estrechamente vinculado con el de la inercia y con la de automaticidad que es que tendemos a creer nos gusta creer que todo va a seguir funcionando de la manera en la que había funcionado hasta este momento y tendemos a desestimar que las cosas pueden cambiar de forma radical pues me parece que el COVID nos ha dado una lección espectacular aquí porque aunque creyéramos que todo iba a seguir funcionando así ad infinitum pues nos ha mostrado que la forma en la que actuamos y que resulta bien en un momento determinado puede cambiar y lo importante aquí es que ante el momento en el que estamos tratemos de no aferrarnos a seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo sino que nos atrevamos a quitarnos este prejuicio y a abrirnos ahora platicaremos sobre esto otro sesgo cognitivo otro prejuicio el que nos ata al presente es el descuento hiperbólico esto que quiere decir que de manera inercial vamos por aquello que es más fácil más pequeño pero más fácil y descartamos aquello que es más grande pero que se encuentra más distante de manera inercial esto no quiere decir que no podamos hacerlo de distinta forma pero sí quiere decir que hay una tendencia natural a ir por lo inmediato aunque sea más pequeño que a sobreponernos e ir por lo más grande porque lo vemos distante este momento nos debe de ayudar a ver este prejuicio para que no perdamos de vista lo más grande por aquello que está más próximo una última cosa que particularmente nos ata en el momento que vivimos al presente tiene que ver con la incertidumbre y es que si de manera natural tendemos a aferrarnos al presente la incertidumbre que vivimos ahora nos crea tanto ruido nos crea tal inseguridad que todo el tiempo estamos atentos a lo que está cambiando que parece que cambia prácticamente cada segundo y eso hace complejísimo que veamos más allá del tiempo presente comenzé diciendo que el día después depende de cómo actuemos aquí y ahora ahora en este segundo momento lo que digo es claro pero actuar de manera correcta aquí y ahora no es fácil porque el presente tiende a atarnos a lo que está pasando aquí y a perder qué va a pasar ya después y entonces aquí podría surgir una pregunta me parece de forma muy natural que es bueno y entonces cómo superó esta inercia esta tendencia natural al presente entonces qué tenemos que hacer para superar esta inercia al presente bueno pues es que aunque esté esta inercia al presente también tenemos otra habilidad fantástica que es los seres humanos tenemos la capacidad de anticipar y de planear incluso ante cosas que no han pasado de proyectar de construir más allá de lo que pasa aquí y ahora y entonces quizá tú digas oye pues esto suena muy bien pero te recuerdo que el presente aquí y ahora me tiene atadísimo porque estoy viendo cómo sobrevivo hoy cómo sobrevive mi empresa cómo se ven adelante mis trabajadores cómo mejor la relación con mis stakeholders lo que sea sí pero hay que pensar también en el futuro porque si no pensamos en el futuro el riesgo es que no vamos o sea vamos a salir de esta crisis y no estaremos preparados para los retos y las oportunidades que vienen después y que vendrán y que son reales y pueden tener el mismo tamaño o mayor que el que estamos viviendo de tal forma que no se trata de pensar en o pienso en el presente y en cómo sobrevivir aquí ahora o pienso en el futuro sino de hacer un equilibrio entre el presente y el futuro bueno y cómo hacemos este equilibrio pues yo creo que aquí me gustaría decir lo siguiente lo voy a establecer primero de manera filosófica trataré de ser muy breve aquí y después me apoyaré en una investigación muy muy interesante que cuando estaba preparando esto me encontré de un par de profesores de Harvard de tal manera que lo podamos aterrizar en cosas concretas para que puedas aplicar en la empresa ¿cómo le hacemos para salir de aquí y ahora? pues mira por una cosa muy sencilla una cuestión que tiene que ver con la naturaleza humana contigo y conmigo y es la siguiente el ser humano tú y yo tenemos un entorno vivimos en un entorno determinado pero a diferencia del animal nosotros no estamos limitados por ese entorno sino que somos capaces de transformarlo de adaptarlo de construirlo y de ver más allá de ese entorno el ejemplo más claro que se me venía a la mente es Las Vegas Las Vegas de manera natural el entorno es un desierto que daba para hacer con él poco menos que un arenero gigante naturalmente hablando sin embargo viene el ser humano se encuentra con ese espacio y yo creo que no les tengo que contar qué es lo que hay en Las Vegas pero parece todo menos un desierto uno se puede encontrar prácticamente con cualquier parte del mundo en medio de Las Vegas por toda la oferta que tiene bueno pues esta habilidad esta habilidad la tenemos tú y yo todo el tiempo de tal forma que eh podemos ver más allá del momento en el que nos encontramos y esto que digo de ti y de mí te lo digo de la empresa la empresa está en un entorno y el entorno de ahora es adverso pero la empresa no se agota en ese entorno de tal manera que es importante que las decisiones que tomemos aunque sean muy conscientes de en qué entorno nos encontramos sean capaces de ver más allá de ese entorno segunda base el ser humano tú y yo somos humanos pero estamos llamados a ser cada vez más humanos y mejores humanos es decir tenemos la tarea de ser cada vez más humanos y cómo logramos ser mejores y más humanos pues con la toma de decisiones en el día a día con cada acción con cada decisión me humanizo más o puedo también deshumanizarme ahora esto que digo del humano lo digo de la empresa la empresa es empresa pero está llamada a ser más empresa y mejor empresa ¿cómo lograremos esto? con las decisiones que tomemos hoy con las acciones que tomemos hoy eso nos hará salir y encontrarnos con un día después en el que seamos más empresa o menos empresa mejor empresa o peor empresa que la riqueza no está en cómo me califiquen de fuera sino en lo que yo logro al interior de la empresa como con lo humano dicho esto ¿cuál es la propuesta que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy? para pasar entonces al diálogo que les digo que es la parte más rica escuchar sus inquietudes y poderlas pensar juntos que eso es lo valioso insisto pues la propuesta es pensar en el día después de el COVID es decir en construir el día después hoy y para hacer a eso me gustaría recurrir a esta investigación que mencionaba hace un momento de estos profesores de Harvard que me parece muy valiosa y te lo recomiendo mucho el libro es Mark Johnson y Josh Josh escriben un libro que recomiendo ampliamente que se llama Live from the Future dirigir desde el futuro y el tema es regresar a algo que es elemental en la empresa regresar a la visión comenzar a prepararnos desde ahora a través de nuestra visión de voltear a ver a esto que propusimos que es nos da miras a largo plazo sobre lo que queremos ser visiones que tenemos a 5 o a 10 años lo que te digo en un primer momento es voltea a ver tu visión voltea a ver qué empresa con qué empresa soñabas qué empresa es la que estabas persiguiendo a través de tu operación a través de la localización de tus recursos de todos los recursos a través de las contrataciones que habías hecho hacia qué empresa estabas aspirando antes de que nos agarrara esto el voltear a ver a tu visión te ayuda a tener un norte y ese norte te permite dar forma a tu que hacer en el corto y en el mediano plazo pero además de que voltees a ver a tu visión que ya tenías te voy a invitar a construir otra visión que evidentemente tiene que estar estrechamente vinculada a esta que es la visión que tú habías construido en tu empresa esta visión nos permitirá prepararnos para para el día después y no se trata de que tomemos una bola mágica que nos permita resolver cómo va a ser el día después sino que desde ahora desarrollamos con mayor claridad la visión de tu empresa con la siguiente pregunta en la cabeza ¿cómo quiero ser yo? ¿cómo quiero que sea mi empresa una vez que haya terminado la crisis? no se trata de cómo voy a regresar a la operación ahora y con los semáforos sino ve más allá piensa en cinco piensa en diez años ¿qué empresa quiere ser cuando haya terminado la crisis? y una vez que tengas esta visión de tu empresa hay que crear un plan que te permita alcanzar esa visión a través de una ingeniería en inversa ¿no? ya viste qué empresa quiere ser una vez que termine la crisis pues ahora pensemos en el plan para construir lo detallo en un momento más hay cuatro pasos sencillos que nos pueden ayudar a construir esto que te estoy compartiendo lo primero es insisto el trabajo que nos tenemos que plantear es piensa en qué empresa quiere ser cuando termine la crisis y para ello lo primero que necesitas hacer es invierte tiempo en visionar el futuro no basta con que antes de dormir que vengan ideas buenas o malas de cómo se verán las cosas si no es necesario ser disciplinado se habla que en este momento el estudio lo que arroja es se necesita al menos un 10 o 20 por ciento de tu tiempo semanal para pensar en qué empresa quieres ser cuando termine la crisis este 10 o 20 por ciento tendría que involucrar a las personas que toman las decisiones de de dónde poner el dinero de dónde poner el trabajo y de dónde poner a las personas porque si no lo que estaríamos construyendo es el equipo de ciencia ficción que se ponga a imaginar no se trata de que imaginemos la empresa y de que al imaginar la empresa estemos involucrados a aquellos que tenemos capacidad de decisión para que esa empresa a la que aspiramos sea real y ahí en esa reunión nos tendríamos que poner a explorar y a proyectar dónde queremos estar una vez que termine la crisis qué va a cambiar con las relaciones con los clientes qué va a cambiar con las relaciones con el mercado qué va a cambiar en tu ambiente de operación qué va a cambiar en las distintas esferas pero también qué permanecerá qué van a requerir tus clientes cuáles de tus servicios eh se van a quedar afuera y cuáles servicios podrías desarrollar acelerar o mejorar para el futuro no aquí ahora no para insisto no para regresar a la operación sino pensando más allá no y ahí hay que apostarle definitivamente a que el tema que luego de ordinario se descuida también que es la investigación y el desarrollo dentro de la empresa aliado estratégico en este momento segundo punto a aproximarnos a través de una visión Future Backward lo que te decía es una vez que nos hemos visto ahí en qué empresa queremos ser es muy valioso porque nos da perspectiva nos permite tener qué empresa queremos ser ya sabemos ahora en dónde nos encontramos también tenemos claridad de dónde venimos qué visión qué visión teníamos que estaba en el plan estratégico y podemos poner a dialogar estos tres coordenadas y esto nos va a permitir uno poner distancia del ruido del aquí y el ahora que es tan demandante con esto del COVID o sea bajar el switch a todo el ruido que hay para tener perspectiva al momento de tomar decisiones hay decisiones que se ven muy bien pensando solamente en el aquí y en la obra pero que mañana van a hacer a la empresa inviable pienso ahora en una sencilla pero que platicaba hace un par de semanas con un profesor del IES que es una decisión que se ve muy atractiva en este momento es dejarte de preocupar por los temas de responsabilidad social corporativa por las iniciativas de carácter social mira mejor ahorita me ahorro ese dinero y se lo meto a otro lugar hay una mala noticia si nosotros nos dejamos de preocupar por los stakeholders por todas las personas que están involucradas y particularmente por las necesidades sociales que están en nuestro entorno no va a haber entorno que soporte a nuestra empresa cuando termine la crisis se ve muy atractiva esa decisión ahora pero si lo pensamos en el futuro no lo es tanto entonces esto de futuriarnos de pensar en la empresa que queremos ser también de pensar en el entorno en el que queremos estar y que tenemos que hacer para llegar ahí nos ayuda a establecer un plan concreto para trabajarlo desde aquí y ahora desde el contexto en el que estamos pero también desde la historia de la que viene nuestra empresa desde nuestra experiencia desde nuestros valores desde nuestra identidad también esto de la de la la visión de futuro a presente nos permite ver más allá de los trends porque ahora mismo se nos ofrecen muchas cosas como atractivas no el negocio del futuro es A B C D momento claro hay que tener los ojos abiertos ante eso ante esas tendencias pero también hay que valorarlas no solamente en el periodo de la crisis ni en el de inmediatamente después de la crisis sino hay que valorarlas de acuerdo a la empresa que somos y a la empresa que queremos ser y nos permite clarificar en última instancia esto que se tiene que hacer hoy que decisiones tenemos que tomar hoy si queremos llegar allá dentro de cinco de esas un tercer punto hay que aprender hay que tener disposición a aprender y a pivotar pivotar es tener esta capacidad de regresar sobre nuestro propio eje y como estamos en el entorno en el que estamos de incertidumbre y además estamos en lo que la propuesta es construir desde el futuro imaginándonos la empresa que queremos ser evidentemente vamos a empezar a actuar sobre supuestos supuestos de lo que quiero ser y que tenemos que empezar a hacer para llegar ahí pero si esos supuestos hay que darles seguimiento y hay que medirlos y hay que remedirlos y en la medida en la que le vamos dando seguimiento a esos supuestos dejan de ser supuestos y se convierte en data valiosa y en experiencia valiosa para hacer todos los ajustes necesarios que nos permitan seguir poniendo en diálogo el aquí y el ahora con el futuro que queremos alcanzar con nuestra empresa hay que ajustar esta visión tantas veces como sea necesario al igual como la estrategia para alcanzarla hay que establecer plazos hay que establecer medidas pero sobre todo hay que tener humildad porque nos vamos a equivocar hay que tener humildad porque ni tú ni yo estábamos preparados para dirigir en un ambiente como el que estamos hay que tener flexibilidad y hay que tener perseverancia nada va a venir inmediatamente por último reúne a tu equipo reúne a tu equipo no solamente para decirles mira así veo mi empresa en el futuro sino reúnelos también para visionar esa empresa cada uno como en el día a día de la empresa cada uno aporta de manera valiosa en tu empresa en distintos niveles lo cual quiere decir que cada uno puede aportar también para el futuro de tu empresa en cada uno de esos niveles en la medida en la que tú los integres la empresa que deseas ver en el futuro será más alcanzable Ipade The World Calls